¡Suscríbete al canal! ¡El casco! ¿Se te estrabó la visera? ¡Suscríbete al canal! 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 como la venta a la derecha ya ponle vitrio si este es lo mas hay unas cuantas que dicen mas pero cada vez se va poniendo mas facil lo mas dificil ya estuvo y ya no hay riesgo de bajar rampo ni nada como puedes hay que ver? si vamos a ir cristian a luz a luz ¡Suscríbete! 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 Vamos, al izquierda seguida la veredita ¿Oh ahí ves? ¿Cuál es para nada? ¿Cuál? Puede que vaya nada de imagen, la mierda se llama Tarchinol, es un nido de perico, puta nítida dale vamos a salir de aquí, pilas con este palo, le avisas a aquel démosle chequilla salimos si si ¿quién salimos? allá adelante es el agua ¡Esto de agua! ¡Aquí hay agua por si quieren! ¡No! El ojito de agua va ahí adelante, ¿sabes? ¡Pero! ¡Pero! ¿Y que no estás haciendo ejercicio? ¿Y ejercicio de que hace? Es que lavar y planchar eso no vale Eso no cuenta Vamos al otro lado de la montaña ¡No! 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 No! ¡Suscríbete! 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 ¡Está fentina tan dubbedos! ¡Suscríbete! 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 ¡Un besito es gracioso! ¡Guere este marco! Ahorita como el que quiere va a pantallar el tiro Ahorita como el que quiere va a pantallar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!